Coinciden varios factores para que esto se complique, fundamentalmente para la clase media, media baja. Primero, el nivel de ingresos. Hay muchos que porcentualmente no se pueden justificar. Hay mucha economía marginal todavía en la Argentina. Segundo, desde el 2000 a la fecha, las propiedades en moneda dura, le digo moneda dura en dólares, crecieron mucho más que lo que crecieron los salarios. Por lo tanto, hubo una diferencia en el valor de una propiedad y el poder adquisitivo de la gente. Entre conclusión, cuando alguien va a un banco a pedir un crédito, le piden requisitos de ingresos que son, en muchos casos, inalcanzables. A menos que sea un banco público que tiene un sesgo social. Creo que son las variables fundamentales de por qué la mayoría de la gente ve a un crédito hipotecario demasiado lejano. Ahí dicen también los requisitos, son inalcanzables para mucho. Esto está vinculado con la economía informal, que lamentablemente es un rasgo de la Argentina. Fundamentalmente. La economía informal, 35% de la economía argentina es informal. No se justifica de ninguna manera los ingresos y lo que queda, bueno, es para unos pocos. Sinceramente, y yo siempre lo digo y me cargan por ello, en el mundo se venden propiedades a 20 años y LSD de contado. En la Argentina se venden LSD a largo plazo y el que no tiene plata de contado es muy difícil comprar una propiedad. Es un sueño lejano, le preguntamos a la directora provincial de vivienda, Alicia Pino, el tener la vivienda propia con este panorama que pintó Alejandro. Comparto el panorama, el análisis económico recién descrito. Es muy difícil acceder a una vivienda. Desde el estado provincial estamos intensamente trabajando desde hace ya más de tres años en fortalecer el instrumento de gestión que es la dirección de vivienda, ejecutando distintas líneas programáticas para atender distintas situaciones. Fundamentalmente buscando la gestión mixta, es decir, sumar recursos, tanto en suelo como en infraestructura, como en capacidad financiera, por ejemplo, asociándonos a gremios y mutuales y en otros casos con sectores más vulnerables a cooperativas de trabajo. ¿Y cómo funcionaría eso, Alicia? Muy bien, está funcionando muy bien. Además de la línea tradicional, que también le comentaba a mis compañeros de panel, que fue motivo de comunicación en estos días, donde se pone a disposición de una cantidad de aspirantes viviendo a llave en mano, además de esa línea tradicional, hay otras líneas que, contando con el terreno, el financiamiento tradicional Fonavi funciona como una ley de crédito hipotecando ese terreno. Y generando financiación a grupos asociados con objeto, por supuesto, de obtener su vivienda única. Bien, ¿tasa subsidiada? La tasa es baja, es más baja que los bancos, pero igual desde el área, digamos, de economía que está trabajando con nosotros, hay un análisis que no es tan importante para los financiamientos de vivienda social del Estado, la tasa, sino la proporcionalidad de la cuota en base al costo de la vivienda. Es decir, en este momento las tasas son muy bajas, pero estamos estudiando que aunque la tasa sea cero, la cuota acompañe, por ejemplo, el índice de movimiento salarial. Hay una gran masa de población, de individuos, de familias que no tienen su vida propia, esto entonces es un buen comienzo, ¿no? Esto es un buen comienzo, hay que fortalecerlo, hay una gran tarea aquí de planificación territorial en toda la provincia, porque uno de los primeros temas a resolver es el acceso al suelo. Bien, y también están frescas las imágenes de noviembre pasado, cuando el Banco Municipal anunció esta línea de créditos, cientos de personas concurrieron al Banco justamente para tratar de acceder. ¿Y cómo ha sido esa operatoria también para la vivienda? Ana Bono Paladino, subgerenta general del Banco Municipal. Sí, en nuestro caso, en el caso del Banco, las líneas que se diseñaron fueron justamente para compra de vivienda, vivienda única, y están orientadas a un segmento de ingresos medios. En realidad tuvimos muchísimas consultas, de hecho seguimos teniendo consultas. De todas maneras, estamos ya concretando muchas de las operaciones, y bueno, son operaciones bastante sencillas, en el sentido de que obviamente tienen que justificarse ingresos. Por aquello que mencionaba Alejandro, perdón Ana, mucha gente, también nos cuenta aquí, vuelca su inquietud en los medios, que no alcanzan esos créditos para acceder a algo importante, digamos. En realidad estos créditos tienen un tope de 300.000 pesos, y bueno, cubren hasta un 85% del valor de la tasación, con ese tope de 300.000 pesos, en el caso de clientes que cobran sus haberes en el Banco Municipal, y hasta un 75% del valor de tasación en el caso de clientela general. En un caso, en el caso de clientes bancarizados, son a 15 años, y en el caso de clientela general son a 10 años. En el primer caso, los tres primeros años, es una tasa fija muy interesante, de 9,5% anual, y el resto una va a dar más 300 puntos básicos, que al día de hoy son unos 13, y pico por ciento anual. Y, bueno, en el caso de no bancarizados, son a 10 años, y el primer año tiene una tasa fija del 13%. El acceso, en la medida en que se justifiquen los ingresos, es muy sencillo de completarlo, y después, bueno, hay que conseguir la propiedad adecuada, que pueda ser transferida, y que esté dentro de las posibilidades del que va a solicitar el crédito, ¿no es cierto? Bien. Bien.